Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming West Poniendo la escalera La hemos tirado en el episodio anterior A ver si la ponemos moda La ponemos un poco mejor Más que nada para subirnos Ahora sigue Buenas vistas desde aquí también ¿Viste el panelín que me he puesto? Entiendo que hoy no hay sol Te da menos dinero Vamos a seguir Te da menos dinero y cuando llueve Te da más dinero Más entendido, ¿no? O sea, porque el viento sí que creo que es así Sopra más viento, sopla menos viento A ver, lo primero Tenemos el sorbo, que esto es para los animales Y todo esto es para vender Habas de soja Habas de soja Hasta octubre nada El sorbo lo mismo Hasta octubre en la caza en el campo Por otro campo esto es lo mismo El ensilaje El ensilaje El ensilaje En el ensilaje Está en diciembre o en Más arriba En el ensilaje En enero, si es posible Cuántos años ganamos con las mierdas estas ahora 80.000 Eso es de cosecha, ¿eh? Si ganamos pasta la otra vez Claro, esos 80.000 Ojo, ¿eh? Que fue Las habas de soja Del campo ¿Qué la lías? Madre mía Estoy tirando ya Estar al 100% Si no lo estás Ah, que he quitado todo, claro Eh, seguro que está Y los 30.000 O 20 y pico mil Del azúcar Que el azúcar Para ser el campeón Este pequeñín Que tenemos aquí No está mal, ¿eh? No está nada mal 20.000 pavos Imaginaos El campo este entero Y el azúcar A lo cual me tiro Cuatro capítulos O ocho capítulos Pero bueno Hoy que se gana dinero Siempre voy a traerlo Baja A ver, a ver Los de aquí Pues no A ver, fue una física 79 72 ¿Cuánto bajará Si no corre un día? Si no tiene su paseo diario Entiendo que la salud No baje nada Vamos a probar Eh, limpiarlo, sí El mínimo cuidado Vale, no te ha manchado mucho Vale, hay que buscar funciones A funciones Hay que buscar tareas, ¿eh? Si no dejamos ir pasando los días Pero bueno Un contratín O algo de eso Voy volviendo por la valla Sí Sí podemos Porque hay palés Ya no nos salen Al tenerlo todo vendiendo Quitar un poco la miel Y cosas de esas Pero Y también irá en enero También o por ahí O sea que A la pasada del día Junio, me hago Vamos a julio Que son días Que hace bueno Y tal cual Vale, para pensar Voy a hacer un pitillo Que para pensar Siempre viene mejor Venga, hasta ahora Vale, es mentira No se piensa mejor De hacer el pitillo Lo estaba pensando La última frase ha sido Vamos No se piensa mejor Por la parte del tabaco Pero bueno Eh, que estaba yo Me caches la más Vamos a amanecer, ¿no? Pues Vamos a por un caballo Pasaba acá, venga Dando leche, ¿eh? Dando leche aquí De hecho, podríamos ir a llevar leche Esto no va a pasar como con el estierco O sea, es que luego ya llevaremos En cantidades industriales Pero ahora mismo Para que no se paren las fábricas A ver, esto hay que volver a ponerlo, ¿eh? Tú no, pero tú sí Mil No está mal De nuevo la fábrica parada Seguro Paradísima, sin leche Y esta porque está parada Sin abono ¿Por qué me cuentas? Si la acabo de echar Podemos a tener Para vender Sí, pero se da beneficio ¿En serio? Nos va a dar 6.000 Se ha tragado los 6.000 Los 7.000 Que le he echado A ver, vamos a ver Vamos a este Ahora Daría uno Ojo, la colza Dio, la colza El sorgo Porque sorgo, ¿no? Sí, sí, es sorgo La colza es diferente Mola Yeah Cuidado, ¿eh? No me aplastes el cultivo Vale, las hierbas Y a cortar A cortar Vamos Bajarlo de por 5, ¿eh? Lo voy a dejar por 5 Porque en verdad Tampoco tengo muchas tareas Por 5 va a estar bien Tractorín Segar de acereno Ah, sí Será lo suyo Puedo poner los dos tractores Estoy pensando Uno sigue Y el otro atrás Haciendo de no Aunque no tengo mucho dinero Sí que es cierto Que vamos ganando Ah, he amarrado Te escapes, ¿eh? Este no tiene peso Ni panclar Podríamos ponerle un poco peso Que el pobre Eh... Tenemos abajo todo Abajo Tío, te lo ponemos un peso Por lo menos Porque yo lo tengo comprado O sea, es ponerse Y ya está Vale, eso lo tenemos aquí Que lo meteremos Para la granja, ¿eh? No está aquí la intemperie Que no lo roban Y esto Esto lo pondremos por detrás ¿Esto es igual que corte Para adelante Que para atrás? Todo son preguntas, ¿eh? Entiendo que sí Bueno, esto Casi seguro Porque esto no hila Ni nada, ¿no? Para llevarlo para adelante Pero entiendo No hay buena indicación Vamos a hacer tiempo Para anudar No sé cuánto he grabado Bueno, acabo de darle ahora, ¿no? Madre mía, la liamos La liamos Como antiguamente Capítulos extra largos A meter por abajo Sí, por abajo O sea, ahí Y esto casi seguro Que va a ser para El depósito, ¿eh? Voy a dejarlo arrancado Que el paro que consume Si va calentando el motor Porque va a estar trabajando Una cuantas horas Eh, qué talla está aquí Creo que voy a ponerla aquí Vale Si ya le pongo mirando Para otro lado ¿Nos dará para dar la vuelta aquí? O sea, entrar por aquí Y dar la vuelta Mirando para arriba Pues no, ahí no vale Y aquí Ahí sí Configurar Peso Esto es Configuración de ruedas No Diseño Diseño Todo lo que no me cobre A tu escape Configuración motor Contrapeso Vale Esto no sale gratis Vale Por 400 kilos Repáralos Por 30 Si lo mantenemos bien Creo que luego Depende el tractor Te costa más Te costa menos Depende un poco Vale Tú vas a hacer el no campeón Todo esto Lo recogeremos Con la Sí, sí Tenemos el día liado ya Y le echamos Mogollón Por todo lo que podamos A las vacas Todos los entres Y a todos los animales Le ha puesto O sea, este El campo de hierba Esta vez No va a ser Para hacer el ensilaje Es un poco Putadilla Pero necesitamos Eno Porque no se pueden caer Esos animales Sin comida Vale Pues 1 y 2 Esto es para curra ¿No? Voy a ir llamando A los colaboradores Para poner a trabajadores Vamos Ya bastante Lo voy a tener que coger yo Que por cierto Habrá que luego Hilar O sea, cuando acabe este Podría haber recogido Por delante Hay que coger La heladadora Ahora ya Vamos a hacer nosotros Ostras Pegado, ¿eh? Entre el árbol Abajo Voy a hacer esta subida Y la bajada Por el otro lado Que creo Supongo que lo detecte bien Pero No me fío nada Más o menos Vale, la cosa que Salgo por la rueda Más o menos Más o menos Porque si meto esto aquí Me lo cargo No, parece que no O si falta una ahí, ¿no? Ahora no va a hacer la prueba Más que Estamos aquí Para gastar dinero Vale Y hay que De la vuelta a la máquina Que es la que pilota O hace el truco De 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 Vamos Que lo puede pisar Y no pasa nada Anda, mira Aquí queda todavía Esto no va a dar menos producción Bueno Este campo De No, ojito Unas tonterías Es un buen campete Ah, bueno Va a sobrar No sé cuánto Lo pilla, ¿no? Vale Lo que se deje Si deja Mira por saltar, ¿eh? Bombao Quiere ser un poco más lento Mira Cogió el carril mal, ¿eh? Si se deja Mira se dejó Eh, vamos a ese tractor A ver si llego Madre Había que caer Para el otro lado Vale Es Teneficadora Más lento, ¿no? Que Creo que sí Si hoy tiene más ancho No le bajamos la velocidad Que trabaje más lento Ahí ya está Lo paga rato Cuidado A ver A partir de las ovejas Que tengo Da la vuelta Da la vuelta No suena No suena No suena la bocina Ah, sí, sí Era con el R1 Ah, más celeras, ¿eh? Más celeras ya Vamos a bajarte la velocidad No sé cuánto haces esto Pero lo vas a hacer a 10 Ala, aquí por ahora Cúretelo Vale, estrecha para los lados Ahora pondría otro tractor aquí Y le pondría con Con la heleradora Y ya me pondría yo a recoger detrás Pero solo tengo dos tractores Así que Vamos a hacer otra cosilla De hecho vamos a por el caballo Y voy a hacer el pitillo Ay, quejándome de la tierra Es que no llueve Es que no sé qué Nada, por el gente del campo Esta tierra está hecha una puta mierda Julio Podemos mirar No puedo andar, ¿no? Vamos a coger el caballo Y miramos a ver contratos Y tal Aquí Por el bancal Esto se llama bancal Bancal lo que hay entre los cultivos, ¿no? Bueno, igual también se llama bancal eso No sé Separación de... Vente, gallín ¡Vuera! Vale, vamos a ver Ah, corre para allá No creo que te caiga Ah, el trote, ahí está ¿Esto es trote? ¿Qué lo pone, eh? Si pongo el tal lo pone Ahí, pap, pap, pap Muy bien, muy bien Muy bien, buen estilo Eh, no Lo primero ¡Ostras! ¡Ostras! 26.000, eh 130 caballos Podríamos 26.000 coge esto ¡Ostras, Pedrín! Ya volvemos a pedir dinero al banco, eh No es el nuestro 16 Ya ves 12.000 ¿Y qué nos cuesta el otro? 26 Tenemos que pedir 10.000 Vamos al banco Hola Ya me conocen 10.000 menos 400 Vamos a hacer la operación rápida Madre mía Siempre liados, eh Estamos pidiendo dinero, macho Pero es buena oportunidad Para comprarlo Vender Ojo Si le damos No le damos más pasta Total, hay que ir para allá Vamos a dejar el caballo amarraba ahí Coge un tractor de estos Al leno cuando suba Le paramos Buen salto ¿Qué tiene ayuda de dejar el caballo? Sí El apeadero El abrevadero Luego iramos a por él Y lo del rodillo A ver la producción que sacamos Porque si no No vuelve a pasar el rodillo Sí, se lo come Se lo come Yendo a 10 Pues menos para que le he puesto a 10 Suelta esta onda A ver Suéltalo bien Y más atrás A ver si Necesitamos llevarse el remolquito Ostras, pero con este no puedo llevarme el remolquito bien Con la barra ¿Dónde está la barra? En casa la hemos dejado Madre mía Que jaleo O sea, nada Julio, tranquilo Y tal Aquí puedo bajarlo a 3, eh A las 9 de la mañana Que no se vaya la oferta Porque no puedo comprar Hasta que no venda el otro O sea, me... Bueno, y si no Otra oferta vendrá No puede pasar Pero un remolquito más grande Triunfa La verdad que sí Menos viajes Y menos viajes Es ahorrar tiempo Aunque ha servido bien, eh Este remolquito Ha servido bastante bien Eh, eh, eh Que le falta La barra ¿De dónde está? La hemos dejado en casa Yo creo, ¿no? Mira que hay tractores Que se ponen automáticos Depende del tractor No sé con... Ahí está Lo vimos la otra vez, ¿no? ¿No? ¿Gastando electricidad? No No sé Apagaba Cuadrado, ¿eh? El círculo Vaya Buen salto Era por aquí, ¿no? Ahí está Eh... El E3 O sea, lo mismo que... Dormir Pero en otro sitio Vámonos A ver... No No se haga volando, ¿eh? Vale Estoy a ponerla mirando para acá Ahí Utilizar acopler Venga Sí, no, así es como queda bien Sí Por lo menos mejor Venga, va Vamos a venderlo Uy, adiós por hora Jeje Treinta y dos De una de estas nos saldrá un tractorín Que vaya un poco mejor O sea, que debemos 400.000 otra vez, ¿eh? No salimos de una No gastamos más dinero Porque... Venga El banco se lo pasa aquí para con nosotros ¿Qué crédito quieres? Menos que no hay límites O sea, puede estar pidiendo Volviendo O pidiendo Que no es a base de créditos Exacto, ¿no? Vale, pero por lo menos que 500 más, ¿no? Era 12.000 La más mirada Si yo lo vendo así del tirón Aunque esto se empezaba y se me olvida 12.557 Pero si lo vendo aquí Ya vemos otro día Que aquí mismo vale 12.597 Mierda, ya lo he metido aquí 12.556 A reparar 13.800 13.800 Ya ves Hay que traerlo siempre 13.800 Más 100 13.900 Sí A reparar No gana mucho más A vender Adiós Y ahora Nos vamos a la tienda Segunda mano Y le decimos Quiero esto Para hacer ensilaje, ¿eh? Le metes ahí para más chicha Aditivo Y todo eso 2.000 No tenemos No, no Va a ser que no Hostia, no tenemos dinero 24.000 Y nos cuesta 26 Madre, el banco no se odia Ahora sí Pues cómo he calculado tan mal Vale Ya ves Igual de grande Faro 4010 ¿Cuánto vale esto nuevo? Porque nos habremos ahorrado una pasta Supongo 4010 Este 70.000 pavos 70.000 Miedo Vale, pero este no puede con él O iría más lento Necesitamos 140 caballos O sea, tiene que ser el otro Sí o sí Y este incluso queda mal también Ah, no Igual queda bien, ¿eh? Si le quitamos la barra Claro, ¿qué dónde dejo yo la barra? Si la quito Porque al tractor me la puedo subir No deja subir al tractor, ¿no? Malabares Se caerá Se caerá Sí conecta, ¿eh? Queda bien Queda mal esto, ¿no? Que es una de bola Y le mete el gancho Pero Los cables y todo Vale, no perder Ah, mira, va bastante bien Parece que va anclado ahí Uy, sí que se cae, sí Vamos a llevarlo al campo ya Solo tiramos viendo los caballos O algo de eso Bien, buena compra Esperar las ofertas, ¿eh? Vamos a esperar las ofertas Si está con madera Tiene que haberse caído, ¿eh? Qué lento 32 Madre mía Hostia de campo Uy, que mira contratos, ¿eh? Hay que mirar contratos Ahora voy a poner warning o algo No puedo poner nada A ver Madre No, no quiero perderlo Déjalo aquí Me acordaré Ahí está Así como se tiene que hacer siempre Ahí también me vuelve a saltar, ¿eh? Las ramas de los árboles Cuando son jóvenes Y las cortas Y luego crece el árbol Ya no tiene esa rama A ver, crezca Por cierto Pues usa la escalera para cortar ¿Podré usarla? A ver, trate por allí Subirme una escalera No me fijas a cuánto está, ¿eh? Deja de trabajando Luego a hilar El hilar Tendría que ser este mismo también Ya veremos Por lo menos acabe de Enificar O el cazesolete A aprovechar Venga Arruinarme, cabrones Hasta ahora tengo dos mil Si no subir el tiempo Para 39 dañado Que arreglarlo, ¿eh? Recogerá este campo Y lo arreglaremos Pues si no está ni dispintado El cabrón Uy, perdón El picaruelo ¿Qué coño tiene ahí? Para subir y bajarlo, ¿eh? No se podrá actuar Pero... Señor remolque Vale, ¿dónde sale el caballo? Que mira, contratos Ahora lo hacen bien, ¿eh? Ahora cómo no está El cacharro este De las vacas ¿Qué hacemos con esto? No sé Una empresa Pondría, ¿eh? Una empresa, bueno Ya sabéis Un invernadero muy grande Ojo Con el mega invernadero Bien pegados los arbolillos Ahora te nos pasta, ¿no? Pero... ¿Por qué te has alargado? Pero... No sé más Sigamos, sigamos Vamos a por el caballo Uh, bien de No va a salir de aquí Sí señor Y estamos en julio Creo que nos va a dar tiempo A cosechar de nuevo A cortar de nuevo la hierba Para llenar el otro... Anda, tenemos dos No una Dos Si tenemos dos Así que hay que traer estiércol A ver cuánto... Claro, de dos meses Tenemos ya el estiércol Pues vamos a traer estiércol ya Ah, pero no tenemos... Ah, bueno Podemos vender esto Torito Vendemos Las flores Y con todo ese dinero Compramos abono Incluso devolvemos un poco de dinero Madre mía Va de jaleos, ¿eh? Y yo que quiero pasar los meses A ver, hay que poner algo Para dejar el caballo, ¿eh? Eso es lo primero Eh, quito Un adorno, una valla No sé si hay un mod para estas cosas Pero La vallita esta, la verdad que está bien chulo Ahí está Listo Ahí te quedas A ver, esto luego Un poco por la tontería Pero sobre todo Porque si no No sé ni dónde están los caballos Eh Venga, estás A ver, el problema El cazo este ya no llena tanto Así que necesitaríamos un remolque Y llenar el remolque Ya ves, cuatro mil Ah, no Ah, tres mil doscientos Puedo echar una palada Puedo esperar también A ver, puedo enganchar aquí el remolque A ver, lo pienso Uy, esta subida, ¿eh? Esta subida Ah, creación de paisajes Suavizar No me deja suavizar mucho esto, eh De hecho no me dejan nada Suavizarlo No No me deja nada Bajar un poco esto, ¿sabes? Bueno No me deja, no me deja Y hay que poner algo, eh Porque si me caigo ahí Quedo un poco Justito Vale, remolque Y estoy pensando El torito Podemos mandarle para allí No sé si podemos Madre mía El jaleo, eh Toma Epa Se habrá llegado Desde aquí Ir Aquí Listo No sabe No sabe ir Madre Vamos, tú puedes No sabe ir No No sé qué calle ha detectado ¿Qué sabes de dónde puede ir? Desde aquí Desde aquí sí, ¿no? Vale ¿Qué va? No, 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 no No, no No, no, que me Tampas la cosa Pero ese camino está marcado ¿Qué pasa? ¿Que tira por la carretera? Ostras, capítulo ¿Qué estás contando? Pero ¿Qué me cuentas? A ver Solo tienes que hacer este camino Calle Ostras, no Que ya había grabado de más, macho Capítulo gigante Pero Se ha retrasado Despedido, tío Vale, pues tenemos bastantes jaleos Bastantes jaleos Vale, la otra semana Todo despedido Cuando No voy a seguir jugando Vamos Buah, remolqueo nuevo Esto va a apagar Esto engancha, ¿no? Sí, sí, le he enganchado Vale, pues esto Nada, cargar el estiércol Echar ahí Porque va a dejarlo A ver más Dejarlo, va a dejarlo Muchas gracias a volverle En el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!